Los Teles Con esta canción me vengo a desquitar De todas esas gentes que les gusta fastidiar De tanto molestar ya me han hecho enojar Y con esta canción yo les voy a contestar Toma, 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 toma por infiel Toma, 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 toma por Culey Toma, 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 toma por Caimán Toma, 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 toma por Gañán Toma, toma, toma por infiel Toma, toma, toma por Culey Toma, toma, toma por Caimán Toma, 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 toma por Gañán Y como te quiero Pero patear Con esta canción me vengo a desquitar De todas esas gentes que les gusta fastidiar Si no les gustó, pues pónganse a pensar En tantas arrugadas que han hecho a los demás Toma, 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 toma por infiel Toma, 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 toma por culay Toma, 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 toma por caimán Toma, 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 toma por gallán Toma, 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 toma por infiel Toma, 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 toma por culé Toma, 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 toma por caimán Toma, 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 toma por gañán Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.